López Obrador no va a aceptar el resultado. ¿Qué resultado? Depende de qué resultado. Yo creo que está decantándose la elección a que se van a llevar ellos una sorpresa. Está empatada ya arriba la alianza en la Ciudad de México, en Veracruz, Puebla. Ayer hubo debates en los tres estados y los candidatos notoriamente fueron superiores en propuestas, en actitudes, en reflejos. En la Ciudad de México yo creo que ya está decantada la elección. Ahí están los contrastes de los resultados de gobierno de Clara Brugada y del propio Santiago Tahuada en seguridad. Iztapalapa es una de las alcaldías más inseguras del país. Es la cuarta más insegura en términos de feminicidios. De las diez colonias en la Ciudad de México que más inseguras, seis están en Iztapalapa. Y el resultado que ha dado Santiago Tahuada es meritorio en cuanto a que se ha convertido Benito Juárez en la alcaldía más segura del país. Y esos resultados van a decantar la elección. Yo sigo pensando, Ciro, que va a ser una jornada electoral en la que va a quedar muy claro con una participación muy amplia que el país va a cambiar de manos. ¿Qué es una participación muy amplia? Arriba del 65% lo auguro. Las encuestas empiezan a definirse por ahí. Creo que va a ser, probablemente después de la elección de 1994, la elección con mayor participación en la historia. El promedio por ahí anda. Porque las encuestas están diciendo que mucha gente está dispuesta a participar. Y creo que ese va a ser el dato que puede alterar el resultado de esta elección. Tú coincides, Lili, ves una participación arriba del 65%. 65%. Sí, hay mucho enojo en el país. O es un buen deseo de los dos. Yo también lo veo posible. Sí. Y en el caso particular, en Sonora, ya nosotros como alianza opositora ya rebasamos en las encuestas a Morena, al Senado. Van a decir que qué encuestas y van a sacar otras. Son varias encuestas. Va a salir la encuesta en la que van 50 puntos abajo, pues ya sabes. Sí, pero en varias encuestas ya nosotros hacia el Senado, en Sonora, ya rebasamos a Morena. Por eso se han puesto más duros directamente del gobierno de Sonora metiendo las manos en la lucha. ¿Viste el debate de la Ciudad de México? Sí, sí. ¿Lo viste? Sí, me pareció que Taboada fue el claro ganador. Además, pues esta señora, ¿cómo se llama? Clara Brugada. Pero venía en modo Ernestina Godoy. Pero es que después del vudú que hace, no llevaba el monito de vudú para que le diera... Con la que platica en las noches. O sea, una mujer que platica con un monito, ¿de qué estamos hablando? Ese es el grado de locura. Es que sí llevaba como look de Ernestina Godoy, ¿no? La peinaron así medio... Pues no importa cómo la peinen. La cuestión es que no nada más es una locura hablar con un monito, sino que además no se da cuenta de lo que está haciendo. Se graba hablando con un monito y se publica así mismo hablando con un monito. Cuando decimos que están locos los de Morena, pues ya ven, no estamos exagerando. Se senta y sí. De Perdida Chávez hablaba con un pajarito que estaba vivo, pero estos hablan con un monito... No, es Maduro. Maduro hablaba con un pajarito que por lo menos estaba vivo y le contestaba cantando. Pero esta señora habla con un monito, o es brujería o está completamente loca.